Topacio de 1985 es una de las más recordadas telenovelas venezolanas de todos los tiempos. En ella una jovencísima Grecia Colmenares interpreta a una muchacha pobre y ciega enamorada de un joven rico y apuesto, encarnado por el galán Víctor Cámara. El sueño de cualquier actriz, ¿no? Que una novela salga tan hermosa, tan bella, una producción excelente, excelentes actores, todo fue como mágico, ¿no? Y bueno, la quiero mucho, tengo los recuerdos más hermosos de ella. Pero, ¿qué pasó con Grecia Colmenares después de Topacio? Tan pronto terminó de grabar la telenovela, recibió una tentadora oferta para irse a trabajar a Argentina. Llego yo, una niña muy pequeña, a hacer una novela, una extranjera, y de verdad que me empezaron, me empezaron a dar todo lo que se le puede dar a un actor, cariño, amor, respeto, sentirme cómoda en ese país, y ahí llegué a ser María de Nadie, y María de Nadie fue un éxito. Hizo 11 telenovelas más en coproducción con México, España, Italia, Francia, Alemania y otros países. También ha hecho cine, teatro. Tú sabes que fui un día, fui a hacer una prueba para una novela. Íbamos a hacer algo, pero después no. Y algunos realities. Vino a Colombia una vez. Tú sabes que fui un día, fui a hacer una prueba para una novela. Íbamos a hacer algo, pero después no se dio, no sé qué fue lo que pasó. La coproducción no se pudo dar. Y me sentí muy bien en lo que se grabó y todo. Se fue a hacer un piloto pequeñito. Hace muchos años, sí. En Argentina conoció al empresario Marcelo Pellegrini, con quien se casó en 1986. Estoy esperando a mi príncipe azul, que yo sé que va a llegar, no tengo prisa. Yo siempre digo que la persona está en algún lugar, en algún país del mundo, o acá, o en Colombia, o en Argentina, donde esté, en Italia, va a llegar esa persona. Luego de vivir 16 años en Argentina y 3 de ausencia actoral, vuelve a los escenarios, esta vez en teatro, en una obra infantil en su natal Valencia, Venezuela. En esta obra cantamos. Yo no soy cantante, Rodrigo, pero pongo lo mejor de mí. No soy bailarina tampoco, pero bailamos, cantamos, nos reímos. Tratamos de vivir esta obra, bueno, full. Le estamos poniendo todo. Así que por ahí, ¿quién te dice? Que nos vemos en Colombia con la obra también. Todo puede pasar, todo puede pasar. Una vez termine con su actual obra de teatro, espera propuestas de trabajo en cualquier parte del mundo. Dice que quiere seguir hasta sus últimos días porque la actuación es su vida. Un beso grande, Caracol. Gracias por esta entrevista a la red. Y bueno, hasta pronto, hasta, ¿quién te dice? Dentro de dos meses que estuve allí con ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi amor, yo moría por vos. Bueno, lo que me alcanzo a...